Ahora si está metiendo apurada Apurada Jejeje Pobre moniquita La de los pesitos Oye pero no tengo No le doy chance que se pasa el sudor Pobrecita Que no tengo de peperol Oye Vamos a llegar ya se me hicieron un montón Nada pues a partir de los que se me hicieron Vamos a meter el café Sabía, sabía Si No puedo Están pidiéndose todo Ya se que vamos bien Ya se que vamos bien Pero me guardan todo el desbordón Otro Chín Trabando ¡Oh! ¡Fallamos! ¡Oh! ¡Somos 4 personas! Bueno, pues vamos a jugarlo de nuevo Vamos a avanzar ¡Uno, dos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Apúrate gordita!